¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los estoy saludando con la cámara de Martín Palma y con una sensación extraña, una mezcla de satisfacción por lo que se hizo hasta ahora en torno al coronavirus. Es un éxito lo que se consiguió y estamos viviendo de ese éxito de los primeros meses en los cuales entre el gobierno y la gente hubo un acuerdo muy formal para un comportamiento social que fue inclusivo, que fue muy meritorio y que de alguna manera impidió el crecimiento del coronavirus como en otros países. Y entonces se pudo preparar todo mucho mejor. No habría tantas camas como las que hay si no hubiese tomado el gobierno las medidas que adoptó y si no hubiésemos acompañado nosotros de la forma que lo hicimos. Por ese lado hay satisfacción, pero por otro también hay preocupación porque ahora sí empezaron a crecer los números como buscando aminorar ese éxito que ha obtenido la Argentina en su pelea contra el virus. Por eso vale la pena recordarnos que las camas pueden llegar a escasear, que podemos entrar en un conflicto severo si no nos cuidamos. Esto es algo que se está pidiendo con mucho énfasis a la gente porque llevamos ya demasiado tiempo con una sensación de que la cuarentena ha terminado por lo menos en los efectos más importantes. Y no es así. Estamos corriendo riesgos y no son peores justamente por todo lo bien que se hizo antes. No lo echemos a perder. Arnaldo Dubín, un hombre vinculado a la Sociedad Argentina de Terapistas, advierte otra vez sobre el tema del número de camas. La ocupación de las terapias intensivas es alta. Un 100% de ocupación en el hospital Posadas, el más grande del país. Aparecen según fuentes de los propios directivos de las clínicas privadas más importantes porcentajes de ocupación que son altísimos y ellos mismos advierten sobre la posibilidad del colapso. El sol no se puede tapar con las manos. La peor actitud es evitar el problema. Hay que encararlo. Esto lo podemos evitar. No está predeterminado este destino trágico. Tomemos nota de lo que dice Arnaldo Dubín, de lo que dicen los terapistas. Ellos tienen su verdad. Ellos son los que están cerca de las necesidades inmediatas. Y es indudable que se ha mentido en algunos números que se han ofrecido, sobre todo desde la capital. Cuesta abocarse a ese tema porque naturalmente los elementos probatorios van y vienen, los números son muy difusos. Y por consiguiente, aunque tengamos esa certeza, debemos también ser precavidos. Antonio Banderas, el actor español exitosísimo, habla de lo que es el coronavirus y de lo que ha significado en los cambios que está promoviendo en el mundo. Y vale la pena, ya que es Banderas, escucharlo a él también. La realidad siempre supera a la ficción. Esto parece realmente, estamos viviendo una película que si se hubiera hecho en Hollywood, exagerado. Todo el mundo yendo con mascarilla, eso nunca pasará, pero está pasando. Efectivamente está pasando. Y no solamente ya lo que es la crisis sanitaria, que es importante, sino los daños colaterales añadidos a esa crisis sanitaria. Entre ellos, la economía de todo el planeta se está resistiendo. Al resentirse la economía, los trabajadores están sufriendo en sus propias carnes una segunda pandemia. Pero también ha habido algo interesante, ha habido un reseteo, yo creo, a nivel humanidad. Hay una reflexión profunda sobre hacia dónde vamos realmente, qué es lo que nos interesa, cuál es el planeta que nos interesa tener. Estamos en las fechas claves. Y está en nosotros, qué es lo que vamos a hacer con lo que viene. Hubo que luchar contra los anticuarentenas, contra los medios de comunicación. Hubo que hacer un gran esfuerzo. De todas maneras, todavía estamos a tiempo de que la Argentina sea uno de los mejores ejemplos en el mundo entero sobre la lucha frente al coronavirus. Pero la capital federal y lo que trasciende luego hacia el conurbano bonaerense y la gente que viene de otras provincias a la capital federal, que naturalmente tiene un ida y vuelta muy importante, determina que constantemente estemos bajo el signo de la preocupación. Y que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires tienen que trabajar con la mayor seriedad posible. Y si es necesario tomar alguna medida que no les tiembla el pulso, que no tengan miedo a lo que van a decir los anticuarentenas, porque estamos hablando, hay que insistir en eso, nada menos que de la vida y de la muerte. A propósito de fechas, en estos días, ayer, hubo que, por supuesto, una vez más recordar a Evita. Y en torno a Evita se planteó toda una cuestión de género que nosotros queremos compartir con ustedes, porque ella fue una impulsora de muchísimas cosas que tienen que ver con el mundo de las mujeres, mucho antes de que se discutiese sobre la cuestión de género. Pero en esas horas de ayer apareció algún título en Clarín por el asesinato de una niña de 19 años que verdaderamente resultó inadmisible para toda la gente. Se trata de un título en el cual Clarín hablaba del hecho de, por pregonar, una pregonera del Ni Una Menos fue asesinada. En las redes, al parecer, hubo una reacción muy, pero muy vigorosa, una alarma muy grande, porque hay cosas que no se pueden pasar, límites que hacen al decoro mínimo que las personas tienen que tener. Frente a la muerte, la muerte de una joven, jugar con que era una pregonera del Ni Una Menos y le tocó morir justamente a esa pregonera del Ni Una Menos. Eso hizo Clarín en las horas de ayer. Por lo tanto, vale la pena que tomemos nota de cuántos enemigos en todos los temas se plantean desde ese lugar donde se sienten absolutamente impunes. Pero hablando de la cuestión de género, vi este fin de semana una película que se llama Silvia, cuya autora es Silvia Esteve, pero no habla de ella, sino de su madre, que también se llama Silvia. Vamos a compartir con ustedes brevemente algo de la película y después les cuento de qué se trata, porque naturalmente tiene que ver con la cuestión de género. En los momentos de angustia en los que te consolaba, me repetías que nunca habías estado tan acertada en llamarme como vos, que era la única que realmente te entendía. Me dijiste que vine a esta vida a ser tu guerrera y que te iba a defender siempre a capa y espada. No, por nada te llamé Silvia, me decías. Una hija que mira la historia de su madre, la relación con su padre, la cuestión familiar, y ve que allí hay un verdadero drama que trasciende a la propia familia y que tiene que ver con los mandatos, el patriarcado y todo aquello que bien sabemos lo que ha significado en la historia de la humanidad. Y también en la nuestra, en la reciente, estamos tratando de salir de eso. A mí me da la sensación de que en muchísimos aspectos se logra un buen resultado, que algo ha ido cambiando en la mente de los hombres y que también en las mujeres la toma de conciencia ha sido fundamental. En ese marco hablamos con Silvia Esteve, la directora, que está en París y nos decía el porqué de la película. La idea de la familia perfecta, de trabajar el matrimonio perfecto desde un lugar casi ilusorio para poder irlo despojando de esto. Y la noción del ser madre como una mujer que tiene que relegar sus deseos, la noción del sacrificio como algo inherente a su condición, las implicancias del cumplir un rol, el terror al envejecer, la mujer perfecta que nunca envejece y que cuando envejece de alguna manera pierde su valor, el estar siempre sujeta al hombre que trae el alimento a la mesa. Todas esas cosas son parte de Silvia. Hay una congresista norteamericana que viene a poner en el mundo la cuestión de género porque desde allí, por supuesto, ha trascendido universalmente. Con un discurso muy fuerte que dijo en el Congreso, porque otro congresista, un hombre, la trató de cualquier cosa. En la discusión política le faltó el respeto como no lo hubiera hecho con ningún otro hombre, porque no se hubiera animado, entre otras cosas. Y porque quizás eso genera otro tipo de respeto, pero como era mujer, la insultó, le hizo pasar un pésimo momento. Y esta joven congresista que es demócrata, que tiene 29 años y que es una de las figuras más importantes surgiendo desde el Estado de Nueva York, en el Congreso dio un discurso seguramente ejemplar, que vale la pena compartir con ustedes porque hace al tema de la cuestión de género. Lo que hiciste en el Congreso, lo que hiciste en el Congreso, fue dar permiso a los otros hombres para hacer eso a sus hijas. Quiero agradecer a él por mostrar al mundo que puedes ser un hombre poderoso y acostar a las mujeres. Puedes tener hijas y acostar a las mujeres sin remorso y con un sentido de impunidad. Como vuelven a sus casas, hombres que se comportan de esa manera con mujeres allí donde están, su mujer, sus hijas. Es insólito el comportamiento que se da, pero es una sociedad conformada de esa manera con la que mucho todavía tenemos que remar para intentar cambiarla. Pero este discurso que da vueltas por el mundo viene muy bien en el análisis de la cuestión de género. Esta joven, Alexandria Ocasio-Cortez, es muy interesante y de ella se ocupó Trump, no en estos días, sino antes, también tratando de ridiculizarla, de ponerla en un lugar vulnerable en la discusión política. Trump la comparó con Evita, pero apelando a los peores comentarios que se pudieran hacer de Evita. Y entonces dijo que esta joven era la Evita norteamericana. Y a propósito de esto, de la Evita norteamericana, nosotros vamos a hablar de la Evita argentina, que de alguna manera también es Evita del mundo. Y vamos a poner en el aire un discurso de Evita a propósito de la lucha de las mujeres por el voto y por todo lo demás. Vale la pena. La mujer debe firmar su acción. La mujer debe optar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Quedamos en Evita mientras resuenan todavía esas palabras. Dichas hace 70 años. Es decir, cuando la cuestión de género, la lucha de las mujeres era incipiente y eran muy pocas en todo el mundo las que se ocupaban de luchar por el rol y por el papel de las mujeres. Así que vale la pena. Y también compartir con ustedes estas imágenes, ahora en color, una preparación especial del funeral de Eva para ver el dolor del pueblo al cumplirse un nuevo aniversario recurrimos a estas imágenes para poner en dimensión lo que significó Eva Duarte de Perón en la historia de la Argentina. En el acompañamiento del pueblo, en el dolor de aquellos marginados de siempre que encontraron en Evita la espada fundamental, la espada de una verdadera diosa para ellos para poder confrontar con todo lo que se había llevado por delante sus derechos y sus sueños durante décadas y décadas de la historia de la Argentina. Por eso estas imágenes son sobrecogedoras y nos acercan a una etapa de una historia que todavía nos habita porque la lucha de Evita sigue siendo la misma de este tiempo y los enemigos de Evita son los mismos de este tiempo, enemigos de lo que llamamos pueblo, enemigos de los que llamamos gobiernos con una intención popular, con una intención inclusiva. Por eso el repaso de estas imágenes toca el corazón de una manera muy especial y por eso también queríamos compartirlas con ustedes. Es valioso en la lucha de las mujeres esto que ha conseguido Estela Díaz, la ministra de la provincia de Buenos Aires, que hizo el anuncio junto a Axel Kicillof. Hay ciertas certezas para intervenir y para eso hay que tener recursos, claramente. No se hace nada más que con voluntad. Nosotros sabemos que en estos temas se responde con mucha solidaridad, con mucha voluntad, con militancia, con compromiso. Pero el Estado tiene que estar presente y tiene que estar con los recursos que hacen falta para colocar dispositivos y mecanismos de intervención que se acerquen al alcance del grave problema social que estamos abordando. Esto es muy importante. Es la primera vez que se consigue tener un fondo de emergencia para la violencia contra las mujeres en la provincia de Buenos Aires. Tenemos que hablar de los otros temas del día. Por ejemplo, de lo que decidió el juez Canicova Corral en torno a Dietrich ahora y seguramente tomará la misma decisión mañana. El miércoles termina su labor. Por consiguiente, va a dejar procesados a los cuatro cómplices de Macri que determinaron una estafa, un robo colosal contra las arcas de la Argentina. Contra el dinero que siempre se dice es el dinero de todos. Siempre que la derecha quiere criticar algo que se hace por la generosidad del Estado es el dinero de todos. Con el dinero mío le quieren pagar la jubilación o el plan a fulano o a mengano. La realidad es que ese dinero de todos fue tomado por asalto por esta gente a través de los negocios que hicieron con vialidad. Vamos a tomar un pedacito, un tramo de sobredosis de TV que explica muy bien lo que ha sucedido en torno a esta historia que tiene a Dietrich, como antes a Sarabia Fría y a Iguacel procesados y que mañana seguramente lo tendrá también a Dujovne que se negó a declarar en la presente jornada. Se pudo gobernar con honestidad y todos nos vamos a casa con la conciencia tranquila y las manos limpias. Primero en C5N, información de último momento. En la causa peajes procesaron a Sarabia y a Iguacel. Uno de los mayores escándalos del gobierno de Mauricio Macri. El pedido del presidente, del mismo ministro con el que trabajo Dietrich, de hacer que desaparezca la corrupción en Argentina. Y citaron a indagatoria para viernes y lunes de la semana que viene a Guillermo Dietrich y a Nicolás Dujovne. Vialidad Nacional, que era una de las cajas de corrupción más grandes que había en Argentina, no hay más corrupción vialidad nacional. Lo que hizo Guillermo Dietrich, por orden de Macri, por supuesto, fue extenderle 12 años a los dueños de la Barrerita la concesión sin licitación para seguir cobrando unos peajes en el acceso norte y en el acceso oeste. Los dos peajes más rentables de la Argentina. Vos hoy querés por internet o venís y te damos todos los que ofertan en todas las licitaciones. La obra que hoy estamos licitando de una manera transparente. Extenderle 12 años la concesión sin licitación. Estranísimo. El titular de Vialidad en la época de Macri dijo esto es porque yo soy testigo en otra causa. Yo te di procesado por una sola razón, para silenciarme y evitar que sea un testigo válido en la causa de la obra pública. Como si dar explicaciones de una cosa como funcionario quitara poder ser testigo en otra. Una cosa realmente insólita, pero cubierta, por supuesto, por quienes en su momento ocultaron también esta información. El cinismo, la frialdad que han tenido además para hacer todos estos negocios mientras acusaban de corrupción a los demás. Con la complicidad inevitable de los medios de los que nos vamos a ocupar también un poco más adelante en nuestro programa. En algún momento Lautaro Maizlino encontró a Dietrich y se produjo este diálogo. No hay algunas inexactitudes en la pregunta. No se estiraron pagos, se extendieron concesiones, eso estaba contemplado dentro de la ley. Lo que hay no es una imputación propiamente dicho, sino que un fiscal plantea fronteras de denuncia, que hay que investigar eso. ¿Y la investigación sobre las irregularidades del Estado Nacional y autopistas del Sol para bajar una denuncia en el Ciudad? ¿Lo preocupa? No, no hay ninguna irregularidad, todo lo contrario. Todo esto es fruto de un cuasi congelamiento de tarifas que hizo en un entorno inflacionario el gobierno anterior. Rompió las reglas de juegas de todas las autopistas. ¿Fueron favorecidos abruptamente? No, en lo más mínimo. ¿Las imputaciones en su contra no le preocupan? En lo más mínimo... Parece mentira a lo que se animaron. La película es que una vez que Macri supo que iba a ser presidente, reunió a toda su gente, los contadores, los que manejaban los lobbies, etc., de su empresa, de la empresa de su padre y la de él. Y se lanzaron a todos los negocios, otros los parques eólicos, que en su momento también tendrá que ser revisado de esta misma manera. Porque es evidente que dijeron, vamos a preparar los negocios, vamos a disimular. Una de las maneras era, por ejemplo, decir que en el CIADI se iba a presentar una denuncia, una demanda por mil millones de dólares. Él estaba dentro de la empresa que iba a ser demandante. Mil millones de dólares. Balvin, cuando vio que era el procurador, cuando vio de lo que se trataba, dijo no, esto no corresponde. Primero, porque hay instancias locales. Segundo, porque andás a ver cuándo esto llega al CIADI. Y tercero, porque no sabemos si efectivamente se va a perder en el CIADI. ¿Qué vienen ellos a hablar de mil millones? A corrernos con el poncho. Así que esperemos tranquilamente. Entonces lo sacaron. Lo sacaron y lo pusieron a Sarabia Frías. Y lo primero que hizo Sarabia Frías fue emitir un documento diciendo ojo que estamos en lío con el CIADI. Capaz que un día le tenemos que pagar mil millones de dólares. Preguntales si les alcanza a 500, pero se los damos ahora. Y por supuesto dijeron que sí. Y se robaron 500 millones de dólares Macri y sus cómplices, Sarabia Frías, Dietrich, Dujovne e Iguazel. Dujovne seguramente será procesado mañana en el mecanismo evidente que ha tomado el juez Canicova Corral dándose cuenta de cuáles eran las tropelías que estaban cometiendo. Por supuesto, el procedimiento lo llevó a Dietrich en algún momento, quizás como algo que psicológicamente ganó terreno, a hacerse una pregunta que está en el final de lo que van a ver ustedes ahora. ¿Cometimos errores? Sí cometimos errores. ¿Somos unos talados? Yo creo que no. ¿Cometimos errores? Sí cometimos errores. ¿Somos unos talados? Yo creo que no. Bueno, él se pregunta, ¿somos talados? ¿Qué somos nosotros? Cuando lo vimos llegar en bicicleta el día que estaba el rey de España con el casco y tirarse poco menos entre los periodistas para que le hicieran una nota de canchero porque él hizo las bicisendas y demás y entonces iba en bicicleta a ver el rey de España, uno pensaba que efectivamente sí. Se comportaban como para que después tuvieran que hacerse la pregunta que acabamos de escuchar. Pero aquí hay una cosa muy seria que es la corrupción de Macri y sus seguidores amparada por supuesto por los medios de comunicación y lo que han hecho con todas las denuncias que llevaron a cabo durante el mismo periodo para mantenernos distraídos. Toda vez que decían fulano es corrupto lo llevan a declarar etcétera en realidad lo que estaban haciendo era ocultando como ellos se robaban absolutamente todo lo que encontraban a su paso. Entonces vale la pena escuchar lo que dice Parrilli mezclando con la reforma judicial porque ellos juegan a que la reforma judicial es para ganar impunidad ellos quieren mantener a estos jueces porque los pusieron antes para saber que de esta manera tenían impunidad y están desesperados por saber que las cosas pueden llegar a cambiar y que los jueces que ellos pusieron irregularmente no van a poder continuar y esta semana ojalá que así sea vamos a tener un pronunciamiento al respecto. Oscar Parrilli Diciendo que esta reforma judicial tiene que ver con terminar con la impunidad la verdad que nada de eso en realidad lo único que están buscando impunidad son ellos porque ellos son los que están comenzando a ser juzgados en este momento de Macri y sus funcionarios y muchos de los que durante estos cuatro años se dedicaron a saquear al Estado argentino no solamente recordemos el caso de los peajes que está siendo investigado el caso de los parques eólicos el caso del correo bueno tenemos el hermano un presidente que blancó 37 millones de dólares todos estos saqueos que hicieron al Estado argentino ellos son los que van a salir y ellos son los que están buscando impunidad y quieren a toda costa que sean los jueces que ellos manejaron que ellos condicionaron y que ellos nombraron lo que los investigaron la lucha es impiadosa y no dan un minuto de tregua no es que no dan un día ni un solo minuto a través de los portales en la insistencia de la información información siempre sesgada o mentirosa se llevan todo por delante y en el Congreso una oposición desenfrenada absurda porque de verdad es que asustan con un comportamiento tan por afuera de los valores que ellos mismos dicen defender de la República la democracia y todo lo demás no entender por ejemplo que hay mayorías y hay minorías algo claro en el funcionamiento de la democracia no ellos quieren que en el Congreso las cosas se resuelvan como si estuvieran iguales como si la gente los hubiera votado igualmente a ellos que a quienes están en el gobierno y de ahí se generó el otro día un curioso diálogo en el cual Cristina Fernández de Kirchner tenía que poner un poco en su lugar al senador Lustó en términos ofensivos a ningún senador lo acaba de comparar con un cómico de la misma manera que él nos dice a nosotros desubicados de la misma manera yo he sido minoría en este recinto he sido minoría de uno inclusive he soportado cualquier cosa de ustedes desde insultos desde autorizar allanamientos etcétera etcétera es increíble que no puedan aceptar que son minoría y que aquí se manejan aquí y en cualquier parlamento del mundo con la votación pero no alcanza con eso hay que decírselo a la señora vicepresidenta al presidente Alberto Fernández la pelea es a muerte de los que perdieron las elecciones el año pasado no lo quieren reconocer no lo pueden admitir no está en sus cabezas haber perdido todos los privilegios que significaba el poder real sumarle el poder político porque el poder político de verdad debe pensarse a favor de la gente de lo que llamamos pueblo y tiene que enfrentar a las corporaciones cuando ellos tuvieron el poder político se había terminado todo tipo de lucha y arrasaron con todo en la Argentina por eso aquello de la película tierra arrasada lo que está haciendo el periodismo es algo posiblemente nunca ha visto no tiene parangón ni en la Argentina ni en el mundo pero ya no solo se trata de las mentiras sino de a qué están jugando al peligro que se corre por parte de la institucionalidad en la Argentina esta nota de Joaquín Morales Solá en el diario La Nación de ayer es un verdadero escándalo periodístico es alentar los peores comportamientos es hablar de un estallido social es invitar a que esto se produzca y de la mano del estallido social terminar con un gobierno si consiguen hacer tanto ruido con los dos mil o tres mil locos que van llevados por ellos también al obelisco o a la plaza de mayo a protestar contra la cuarentena imaginen lo que podrían lograr cuando efectivamente se den situaciones complicadas desde el punto de vista social como consecuencia de la pandemia del macrismo y de la pandemia del coronavirus cuando eso ocurra naturalmente ellos se preparan para generar un estado de cosas que termine con el gobierno y no hay que ser ingenuos es lo que quieren mire esta nota de Morales Solá pongamos en la pantalla lo que dice Morales Solá en la primera estrofa y usted puede imaginarse el resto del artículo escrito para el siempre golpista diario La Nación dice cuando la muerte acecha ¿usted le parece que este es un título para este momento? cuando la muerte acecha nadie sabe nunca cómo empieza un estallido social asalto a supermercados ya lo subo en otro tiempo un aumento exponencial de la violencia criminal violencia exponencial un aumento exponencial de la violencia todo en una mezcla que lleva a imaginar que el recorrido tiene que ser hacia un estallido social que termine con el gobierno a eso están jugando la gente de Comuna en Comuna.net escribió una nota en la cual hicieron un relevamiento de todo lo que vienen haciendo los diarios en estos días y dice la posición extrema leanlo conmigo la toma Morales Solá en la nación este domingo describe condiciones que generan un estallido social y sentencia que están dadas en el país esas condiciones nada menos a eso juegan en el mismo día Kirchbaum en Clarín complementa la idea de caos al hablar de insubordinación en el oficialismo hipótesis para la cual se sirve de las acciones de Sergio Berni imaginen ustedes que esto es algo inadmisible hay discusiones en el gobierno a veces se echa un ministro a veces se prescinde de un funcionario pero esto no puede provocar ningún tipo de estallido o de situaciones como las que ellos están describiendo para meter en nuestras cabezas que estamos cerca del final cerca del caos del apocalipsis a eso están jugando y no piensan no tienen ninguna piedad con los peligros que esto implica para la república y para la democracia se la quieren llevar por delante porque la democracia cuando gana a los otros cuando gana a los que piensan distinto no les sirve solamente vale la democracia cuando ellos se imponen y en este caso nada menos que para poner el poder político de rodillas ante el poder real como un brazo extendido de ese poder real vamos a escuchar a Diego Molea Diego Molea es uno de los integrantes del consejo de la magistratura y desde ese lugar nada menos se permite este gesto de asombro por lo que está sucediendo con los medios frente a lo que se tiene que venir en estos días que es la reforma judicial estoy azorado con lo que plantearon algunos medios el fin de semana porque es totalmente lo contrario a lo que está sucediendo acá plantean que hay una avanzada cuando lo que se quiere es poner luz sobre un mecanismo irregular que ha sucedido en los años anteriores y lo más llamativo de esto es que a los que queremos de alguna manera corregir errores tenemos que dar explicaciones esto es lo que nos llama mucho la atención porque realmente no somos nosotros los que tenemos que dar explicaciones nosotros y en mi caso particular como representante del mundo académico creo que hay un solo procedimiento para designar magistrados en nuestro país y así lo establece el artículo 99 inciso 4 de la constitución nacional por supuesto si hablamos de justicia todo tendría que empezar en la corte suprema de justicia por muchos motivos por lo que tantas veces ha señalado el doctor Zaffaroni 10.000 15.000 causas no pueden ser tratadas por 5 hombres que si fueran 3 en determinado momento igual pueden funcionar nunca ven los casos nunca verdaderamente están haciendo el trabajo como corresponde ya en el aspecto humano es imposible tiene que haber muchos más integrantes en la corte suprema uno no puede determinar números porque no sabe de esto pero posiblemente 9 integrantes tendrá que buscarse una solución para el trabajo de la corte además de que siendo más integrantes se puede acotar el poder desarrollado por quienes llegaron entrando por la ventana como el caso de Rosencrantz y de Rossetti o con los casos como el de Lorenzetti que son hombres ya inútil para lo que uno puede soñar en materia de justicia porque es un pobre rehén de los medios de comunicación entonces la corte debería ser el primer tema y miren ustedes como trata el tema de la corte en el año 2015 Clarín cuando el gobierno de Cristina Fernández quería poner a un integrante sumar porque faltaba a un integrante era una embestida cuando el gobierno de Macri pocos meses después no años después quiso poner dos integrantes por la ventana integró la corte la armó de nuevo y este era el único comentario que se permitían así juegan en forma constante por eso en el tema de la corte vale la pena escucharlo al doctor Raúl Zaffaroni era una corte de cinco personas en que tres personas pueden tener ese poder es una concentración de poder que es republicanamente peligrosa siempre en segundo término el problema es que la corte hoy nuestra corte suprema la función constitucional la que le asigna la constitución es muy poca la que ejerce en cuanto al control de constitucionalidad de leyes que es la función que verdaderamente le asigna la constitución que nosotros la copiamos a Estados Unidos y el resto que hace y el resto la corte se fue empoderando a lo largo de cien años y cuando se le da la gana resulta ser la última instancia de cualquier materia de todo el país parece tan claro cuando hablan los hombres que saben y que el único interés que tienen es servir verdaderamente a la república que están por arriba del bien y del mal a esta altura de los acontecimientos y que participan con la energía con la continuidad con el decoro con el que lo hace el doctor Zaffaroni hablando en este caso de la corte suprema sin corte suprema de sentada sin consejo de la magistratura donde no estén unidos delincuentes y cómplices o personas que proceden nada más que con indiferencia no se puede no hay manera de hablar de justicia si este país puede mantener como jueces a Bruglia y Bertuzzi que son un atentado a lo que llamamos justicia hombres que no dieron los exámenes correspondientes que no concursaron que no tienen el acuerdo del senado que no tienen nada para estar donde están y ellos lo defienden porque defendiendo a Bruglia y a Bertuzzi por supuesto están defendiendo también a Dietrich y a Dujovne y a los procesados hoy por Canicova Corral porque la siguiente instancia pasa por Bruglia y por Bertuzzi y ahí ya tienen los medios de comunicación y el residual pro como lo dice Gustavo Silvestre tienen un mecanismo de defensa más allá de que ahora al lugar de Canicova Corral va el juez más servil del sistema que se llama Julián Ercolini algo que hacer con la justicia con los medios como están es imposible pensar en una república con la libertad que tienen para cometer cualquier estropicio y con la justicia en el estado actual también es inviable una buena república por eso hay que tener mucha energía mucho coraje y darle para adelante ellos no tienen piedad escriben todos los días cosas horribles sobre este gobierno se lo quieren llevar por delante puesto en el peor momento que atraviesa la historia de la Argentina a la salida del neoliberalismo y frente a un monstruo que no sabemos cómo combatirlo que se llama coronavirus por eso el trabajo de Ciudadanos es cada día más importante gracias a Pablo Redal en el estudio a Leandro Gabriele a Juan Manuel García y por supuesto a los productores Julián Capasso y Anabella Sánchez la seguimos mañana si Dios quiere Pablo Dugan i i i i y y